En esta vida hay algunos planteos sobre los cuales yo tengo profundos deseos de llegar a una comprensión. Por ejemplo, hace poco una radio planteaba que pusieron en FM Malena un dicho de un tipo que decía Vení, Uri, vení, vení, vos y tu papá, que tu canto le sirve a la familia y al Uruguay, a todo el Uruguay. A mí me interesaría primero hacerme un par de preguntas al respecto de ese suceso que ocurrió en una radio, en un medio de comunicación ocurrió, dicho suceso.